Muy buenas a todos y a todas, este es Raptor Snake, transmitiendo en un nuevo capítulo de League of Legends Y aquí estamos, nudillos a punto, con el maestro, el maestro Seth Oye, durísimo, a más no poder el compadre, pega, ustedes saben, lo que no está escrito Y esta partida va a ser muy difícil y va a ser muy desfavorable para nosotros, ya que nos toca contra una Ilaoi Illaoi, Ilaiaoi Ah, ya, 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 y me van a tener que ayudar a gankearla, si el jungla no me ayuda a gankear ahí, ahí Ilaoi Va a estar todo perdidísimo a más no poder, ese va a ser el problema, ese va a ser el problema Si no me ayudan, aquí está, aquí está, ahí Ilaoi, Ilaoi, si no me ayudan a gankear a Ilaoi Vamos a estar en problemitas a más no poder Ok Hola 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 Bueno, 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 con eso es suficiente Con eso es suficiente ¿Le pegamos durísimo a ella? Sí, el problema es la habilidad que tiene Y ahora una Atrox Loco, pero ¿qué está ocurriendo aquí? No Ok Con Atrox no podemos hacer mucho O sea, sí, igual podemos hacer algo, pero es que ya estamos bajados con la energía Ah, nos están rodeando todos Ya, yo farmeo Adiós Adiós, si la gente no despabila acá Si la Si la gente no despabila, te lo dije Si la gente no despabila, es que ¿por qué se van a...? Es que la gente se... Ay, nosotros no estamos farmeando bien Es que si la gente se obsesiona con bajarse Personaje... No, va a ser una locura Ya Apareció, apareció la loquilla ¡Pero loco! Se tampoco tiene velocidad Eso es otro problemita Mira, 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 mira Esta va a proteger todo, absolutamente todo Ok Nosotros vamos a hacer pesadísimo Ok, entiendo Ella nos quiere golpear Ella nos quiere golpear durísimo Lo que no está escrito Pero mira, nosotros bajamos esto ¡Ay, ay, ay! ¡Ah, pero estamos sacando todo mal, por loco! ¡Ay, ay, ay, ay! Estamos haciendo todo mal Pero... Mira lo que nos ha quitado Y solamente desplazándose Solamente desplazándose bien Cliqueando bien ¡Ay, ay, ay! Y ojito que ya tiene el número 2 Ya se nos complico Ok Entiendo Entiendo Ojito que... Igual le quitamos Igual le quitamos Igual le quitamos Y ya estaríamos Porque están en el nivel 3 Y ya no hay nada que hacer Ahora tiene su habilidad asquerosa Que no nos va a dejar descansar Vámonos que enfrentáis una isla hoy Enfrentáis una isla hoy Ya La perdió La perdió La perdió Loco 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 Ok Entiendo eso Entiendo De verdad que lo entiendo De verdad que lo entiendo ¡Ah! Te lo dije Esta mira es asquerosa Loco ¡Ah! Dios mío Nada que hacer Nada que hacer No Ya está Aquí está Mira Yo te digo el tiro Que esto mira Lo que nos va a bajar Sé que es durísimo Sí Pero es que ya hoy Es difícil jugarle Loco De verdad Como le jugaron Y ya hoy Y no le bajamos Nada Tampoco Bueno 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 Hay que sacar estos tentáculos De ahí Chao con esos tentáculos Mira Y no puedo volver A tirar esa cuestión Por favor La mina nos va a querer Tirar esa cuestión Todo el rato Habilidad asquerosa Que tiene Habilidad asquerosa Que tiene Me carga Esa habilidad Que tiene Si no fuera por esa habilidad Ya hoy Sería bien caca Te lo aseguro No muy distinto A cualquier otro Está ahí No muy distinto A cualquier otro Campeón Ay 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 Ahí está 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 Si esa es la habilidad Asquerosa Que tiene Venzula Después te ralentiza No Qué asco Qué asco De habilidad Ya Te voy a ayudar A bajar esto Te voy a ayudar A bajar esto Ok Toma Toma Muérete Muérete Chaco Muérete Chaco Ojito que ni la hoy Y la hoy Es la que va a estar Complejísima Menomoder Cuidado Con cuidado Vamos a farmear En la seguridad De nosotros En la seguridad De nosotros En la seguridad Del hogar Siempre aquí Siempre aquí Siempre aquí Ahí Pero Que asco Mira Tampoco Hablo yo Ojito que no me ha bailado Y Ahí está Ay 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 Esta chiquilla No sé ni cómo jugarle Y me pega todo Me pega todo Y me va a buscar Con la Bueno 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 Obviamente no he lanzado eso Ojito Ojito Que no Ojito Que no Es que no Ojito Que si no hay tentáculo Alrededor A ver 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 Asquerosa A ver Asquerosa A ver Asquerosa Asquerosa A ver Asquerosa Te voto tus tentáculos Me la pega igual Me la pega igual Me la pega igual No importa No importa No importa Nada No pasa nada Si no tienes tentáculo cerca Si no tienes tentáculo cerca Mejor para los otros Pero loco Me pega todo Me pega todo Es que somos lento Somos lento No tengo ni las botas Bueno 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 Ojito que ya tiene que pelear En el estado de confort Si nosotros somos capaces De sacarla En el estado de confort No importa No importa Oye 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 Toma No 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 Broma 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 Que asco Me parece en esa Ransiedades Ransiedades Ya, lo falló, lo falló, excelente Excelente, excelente Excelente Ok, lo obligamos a vaquearse por lo menos Por lo menos Uy, lo hubiera tirado, lo hubiera tirado la definitiva No la pensé, es que no la pensé, el miedo, fue el miedo Fue el miedo, fue el miedo Si lo hubiera tirado la definitiva Me la llevo Me la llevo Pero bueno, vamos a dejarla pasar por esta vez Vamos a dejar pasarla por esta vez No he llevado los minions Rapidísimo No he llevado estos tentáculos Solamente porque dan oro, nada más Cinco, no es mucho, pero igual sí Ya, ahora sí nos vaqueamos ¿Cómo vamos? 4-4 Y la hoy es difícil jugar, es difícil, difícil Pero bueno Vamos a ver si son capaces de hacer algo o no Mira, solamente me voy a llevar esto por la ventaja que nos considera Que nos da, que nos brinda y vernos una espadita de más Solamente por eso ¿Por cuánto? 15 de ataque Y 10 de ataque Igual nos sirve de todas maneras De todas maneras Ok Siguiente round Tuve a punto de llevarme Si no hubiera sentido ese miedo Me la llevo Pero bueno Si hubiera movido nomás Si no lo hubiera dejado vencer por el miedo La llevamos con nosotros Bueno, 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 bueno Ojito que no tiene tentáculos cerca Así que Te llevo conmigo No me interesa Te llevo conmigo Oh, y se abrió ahí un tentáculo Por loco Ok Ok Sale para allá 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 Adiós ¡Ostras! Y los tentáculos siguen funcionando después de muerta Que locura es eso Que locura de poder es esto Lo que pegó Lo que pegó Lo que pegó Ya, no llevo Iba a decir No llevamos algo Pero Ya Vamos por el heraldo Vamos por el heraldo Compadre Te ayudo Te ayudo Bueno 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 Viego Viego interesante como jungla Interesante Listo Listo Eh, no Ya No podemos hacer nada Me voy de nuevo para acá Ojito con hilado Y ojito con hilado Y Se va a venir para la torre Se va a venir para la torre No se vino para la torre Se va a ir para abajo Ojito con hilado Y se viene por allá Eh Bueno Bueno La avisé La avisé Que estaba hilado Y ahí ¿Cuánto ya de farmeado hilado hoy? No solo 47 Hilado Y 70 De verdad ¿Tanto? Loco ¿Cómo tanto? ¿Qué está farmeando? ¿Qué está farmeando? Ojito con eso Ojito con eso Ojito con eso Ojito con eso Vamos rápido Vamos rápido Vamos rápido Vamos rápido Vamos rápido Vamos rápido Ok 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 Nos vamos Nos vamos Viene hilado hoy Viene hilado hoy Viene hilado Ok, nada que hacer con eso No encajó esa habilidad Asquerosa que tiene Ya, ya, ya El otro, el otro, el otro Qué asco Qué asco esa habilidad de Isla hoy Si no fuera por esa habilidad sería una caca Una caca Una caca sin brillo alguno Hasta aquí nomás llegó Este loquillo, hasta aquí nomás llegó este loquillo Hasta aquí nomás llegó este loquillo Hasta aquí nomás llegó el loquillo ¡No, no, 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 menos bueno lo que se nos complica aquí, lo que se nos complica acá, quiero me acercar ahí, igual tiro, se vino para acá, ostras, 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 tengo que lanzarme eso solamente, hasta aquí no me ha llegado, 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 loco, pero loco, pero loco, y no recibo ayuda de nadie, loco, De nadie, de nadie, de nadie Ya, sí, de él Siguiente muerte Qué asco Esa torre está perdida La top lane está perdida Si no recibo ayuda de alguien Me vinieron todos, compadre Tres, tres me vinieron Tres, Yone Zed, que apareció de la nada, el hijo de su madre Casi me lo llevo Y más encima aparece después la asquerosa Y la hoy Ha matado a tres personas Me cago Me cago Mira, 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 el Atrox, el Atrox Oye, son puros tanque ellos Ojito, son puros tanque Ya, se va a quedar La mina se va a quedar Y la hoy se va a quedar la base Bueno, 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 bueno No, no se va a quedar nada la base Se viene por acá Veamos si somos capaces de hacer algo aquí Veamos si somos capaces de hacer algo Esa habilidad de la mina Esa habilidad de la mina es tan pesado, loco Tan pesado, loco Y me pega a mí Qué asco Ok Veamos si puedo avanzar por acá Veamos si puedo avanzar por acá No, 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 no Mira eso Mira eso, mira eso, mira eso Nada Nada, 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 nada Nada, nada, nada Nada, nada, nada Imposible Imposible No está saliendo el tiro por la culata En esta partida Se nos está yendo al carajo Absolutamente todo Ya está Ok Ok, toma Comete eso Comete eso Comete eso Estaba chaco ahí Estaba chaco ahí Ahí Listo Matamos uno De un puro puñetazo De un puro puñetazo De un puro puñetazo No Ok Loco, 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 loco Matala, por favor Mata y sal Pero por qué no la matan Por qué no la matan Oh, qué me da rabia, loco Qué me da rabia Qué me da rabia Qué me da rabia No alcancé a tirarle ni la F, loco Qué asco 3-3-1 Ya, no estamos mal tampoco 5-5-1 Esta hija de su madre, loco Quién sabe jugar bien Quién sabe jugar bien Él ahí la hoy Qué asqueroso 3-10 Oye, ese amor de Kaiser Ojito A tope de power Ese amor de Kaiser También sabe jugar Ojito, cuidado Ojito Ostras Nosotros ya estamos vivos Y no me di ni cuenta No me di ni cuenta Ojito Quiero contigo Timo es caca Ya, nos dimos cuenta Que Timo es caca Vuelvo a estar solo En la toplay Vuelvo a estar solo En la toplay Yo la voy a pelear igual Te digo al Timo Y vuelve Está asquerosa Loco Me van a Me van a one shotear a mí Me van a one shotear a mí Me van a one shotear a mí Mira, mira, mira La asquerosa Cómo se pone ahí Mira, la asquerosa Cómo se pone ahí Y me lo pego Igual Me lo ¡Aaah! ¡Qué asco! ¡Qué asco, loco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! Nah, chao Buen palabra Chao No me interesa Que se caiga la torre Adiós Adiós No puede hacer nada No puede hacer nada, loco Pero es tanto arriba Tanto arriba Listo Tú también Dos Ah, se llevó a Al chaco La otra chica Cuatro arriba, loco Cuatro arriba Cuatro Y nosotros Dos nomás Y nadie viene ¿Qué asco? Pero bueno Creo que no lo estamos haciendo para nadie Mal Ojito, yo me cuidaría acá Un momentito Yo me cuidaría acá Se van por el heraldo Lo más probable Parece que no Si no se van por el heraldo Nos vamos nosotros Nos vamos nosotros Nos vamos nosotros Nos vamos nosotros Bien Bien, bien, bien Se eliminó Y la hoy No De donde apareció Este loco Chao 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 Viste Si Contra nosotros ¿Quién se la puede? ¿Quién se la puede? No, tío Excepto y la hoy Ahí así que sí Ahí así que sí Eso nos complica Ya Vamos Vamos Por el dragón Por el dragón Por el dragón Vamos por el dragoncito Vamos por el dragoncito Y otra vez ¿Vamos solo? Y otra vez ¿Vamos solo? Pero ¿Por qué? Vamos todo el rato Solo Contra el dragón Ok 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 Listo Listo No nos vamos a ir por el dragón No podemos 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 Todo demasiado Solo ahí Nada que hacer Incluso ¿O sí? Sí o no 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 Ya me voy por el dragón Aunque estemos muertos Aunque estemos muertos Vamos, vamos, vamos Vamos, listo Vamos aquí a presionar, a presionar, a presionar A presionar, a presionar Ok Ok Listo ¿Listo? ¿Quién más? ¿Quién más? Y la oi, y la oi Es que la oi, de verdad, que dije a la oi de verdad brígida y la voy ok ok listo listo estamos tiramos el heraldo estamos estamos nos bajamos la torre nos bajamos esta torre listo trámites ojito no 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 ya nos vaqueamos yo me vaqueo y me voy a vaquear ahí 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 no va porque nos vamos por el chupasangre que más hidra titánica hidra titánica ya está hidra titánica vamos eh ojito como van acá vamos 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 apoya a tus compañeros apoya a tus compañeros al lado al lado de Mordegeiser al al lado de Mordegeiser al lado de Mordegeiser al lado de Mordegeiser al lado de Mordegeiser Ojito cuidado Ojito cuidado Mira Mordekaiser está demasiado obsesionado con ir A eliminarse enemigos Yo incluso me iría Yo me voy por la base Chao Aquí yo me voy para la base Hay que presionar Eso es lo que hay que hacer Eso es lo que hay que hacer Y ahí solo se van a vaquear Cuando vean que estamos aquí Solo se van a vaquear Ok Se vaquearon Se vaquearon Se vaquearon Se vaquearon Se vaquearon Ok 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 No, 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 no Atrás, 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 atrás 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 Lo que tenemos que hacer es eso Presionar nomás Presionar nomás Atrás Atrás Sube atrás Atrás Ojito atrás Cuidado, cuidado, cuidado Que ni la hoy Nos va a sorprender por acá Parece que no Parece que no Y la visa fue más atrás Ay, 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 ay Esta chiquilla me va por fiar 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 Ok ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Te entiendo 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 La entiendo a ella también La entiendo a ella también Ojito, cuidado Ojito, cuidado No, 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 es el truco Ah, será él? Ya Chau con esto Chau con eso Chau con eso Bajamos, bajamos esto aquí Oye, 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 ojito Este Mordecai sí que está brutal Hay que reconocerlo, está brutalísimo ese compadre No, 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 no Bueno, 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 bueno Bueno, 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 bueno Esa hacha hasta que muere Nosotros nos vaqueamos un poquito para atrás Ojito que el Chaco Ojito que el Chaco, ojito que el Chaco ahí va a ser de lo suyo Ojito que el Chaco va a ser de lo suyo Ojito que el Chaco va a ser de lo suyo Yo Ok Ok, lo entiendo Yo salgo de aquí Te digo al tiro que voy a sobrevivir de esto Yo voy a sobrevivir de esto Necesito solamente un poquito de curación Nada más, nada más, nada más Nada más que curación Nada más que curación Nada más que curación Solo curación Se fueron por el dragón Estos se fueron por el dragón Estos se fueron por el dragón Te lo dije Te lo dije Ojito que el Atrox Ojito que el Atrox Ok Ok Ok, ¿dónde está la chiquilla? ¿Dónde está la chiquilla? Bueno, la hizo bien La hizo bien, la hizo bien Ahora rozé un poquito Seguimos caminando por aquí No, 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 no No, 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 no No, 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 no Morimos Morimos Morimos, no hay forma de estar entrando ahí No hay forma, no hay forma ¿Cuántas veces hemos muerto? Cuatro Pero han matado siete Tampoco está tan mal Buenas, buenas, buenas Se lo encerró en su mundo Se lo encerró en su mundo Ese muerde Geiser Está brutal a mano poder Arranca, para atrás, para atrás ¿Sabes qué? Yo me iría por un Nachor Igual tiene que nos vayamos por Nachor No sé por qué la gente aquí pierde tiempo Si debiéramos irnos por el Nachor Se nos complica esto, se nos complica esto Ojito con Mor de Geiser Vamos por el Nachor Ojito con ese Loquillo Ay, 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 ay Timo arranca Mor de Geiser se está haciendo la partida solo Mor de Geiser se está haciendo la partida solo Ojito que se hace la partida solo Ojito que se hace la partida solo Hay que apoyarlo, hay que apoyarlo Hay que apoyarlo No, 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 no No, no, no No se la puede No se la puede No se la puede Pero es lógico Si está todo abandonado ahí Que también se le pira la pinza Pues eso es lo que pasa Se le empieza a tirar la pinza Se empiezan a llevar Creen que se pueden llevar todo Hola Hola Me pillaste Me pillaste Yo voy a llevar el cangrejito Ah, bueno Se la llevó a nuestra compañera Eh, viejo Viejo, viejo, viejo Viejo, viejo, viejo Viejo, viejo Ah, ¿por qué van solos? Yo siempre me abro un toro mío ¿Por qué van solos? 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 Ya, yo digo el tiro Que nos vayamos por Pero por Pero Ah, que esta gente No Esta gente Use your brain Por favor Use the brain Mira Mira, 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 mira Ok Nos quedamos aquí Nos quedamos acá Tenemos que Tenemos que eso mismo Tenemos que dejarle El campo Segurísimo Amor de Kaiser Ok Vamos 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 Yo voy Yo voy Yo voy Yo voy ¿Qué está haciendo viejo? Ah, ya Chao Chao, chao Viejo está en otra Está en el universo paralelo Viejo está en el universo paralelo O se le cayó el internet O algo pasó Porque eso no es normal Bueno, 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 bueno Bueno, 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 bueno Ok 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 Me tiraron esa habilidad de los tentáculos Bueno, 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 bueno Ese ione Ese ione Ese Ion está molesto Molestísimo a mal no poder Ok, Diego está en otra Está en un universo para el gloop Está en otra Ojito con este Atrox Ojito con este Atrox Ojito con este Atrox No, 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 no Ay, ahora están todos Loco, 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 loco Nah Nah Corre, corre porque ahora sí estamos muertos Corre porque ahora sí estamos muertos Si no alcanzo el tentáculo estamos muertos Ok, me la quedo ¿Por qué nos vamos? Por esto Absolutamente Ojito cuidado Nos vamos por esto Mordekaiser no se la puede solo Pero oye, oye, oye Cachete este Mordekaiser ¡Qué locura! Este es Zed Este es Zed Pedazo de personaje compadre Pero oye No están saliendo partida No tan sencilla Y la hoy es durísima A mal no poder Eso hay que reconocerlo Eso hay que reconocérselo ¿Cómo vas con los dragones? Ya Nos llevamos a este dragoncito Nos llevamos a este dragoncito Vamos Vamos Mira, mira, mira Mira el asqueroso de Chaco Pero es que viejo de verdad Soy poco inteligente hermano Hermano, 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 hermano Nada Nada Quédense ahí Quédense ahí Solo Chao 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 No, 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 no Espérate, espérate, espérate Que nos tenemos que ir por acá Ok, no me la puedo solo No me la puedo solo Por favor No me la puedo solo Es que ese ya hoy de verdad es una locura Como personaje Una locura Bueno, 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 bueno Y todavía no muere Layla hoy Como va 11-3, va la cochina Que de verdad que es difícil llevárselo Y este escurridizo anda por ahí también 9-4-9 228 228 farmeo Bueno, bueno, bueno Voy a tener que farmear un poquito Luego tenemos que farmear Porque si no Porque si no Están todos peleándose ahí Y si hacemos algo Y si empezamos a puchar esto Tengo que pucharlo Bueno, vamos a escucharlo ahí Si empezamos a empujar No, no, no No empujemos nada Tenemos que veniros para acá Está demasiado solo el muerte de Kiser aquí Vamos con todo o no Vamos con todo o no Ok 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 Pero loco No, 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 no Otra vez Lo mismo con esta mina Otra vez lo mismo con esta mina Loco Locura Locura Otra vez lo mismo con esta mina Loco Imposible Está durísimo Otra vez Diego muerto Y me reclama a mí Diego Diego está más muerto En fin No hay No hay farmeo ni nada Ok Nos quedamos acá Nos quedamos acá Loco 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 Lo que está pegando Nada que hacer Ok Nada que hacer Pero cachete eso Cáchete eso No podemos ni presionar Nada Me llevo esta junglita Me llevo esta junglita No estoy ni ahí Si me voy a hacer No me importa Me la llevo Me la llevo Me la llevo Me la llevo Buena 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 Poco el dragón Ya está Bien 3-2 2.200 Necesitamos juntar 2.200 Y nos llevamos El baile de la muerte Ojo de la hoy Ojo con el la hoy Ojo con el la hoy Mira se van a farmear el team Se van a farmear el team ahí Se nos complica la partida Ojo de laіт Mírense la oi ¡A ojito Kiko, chico! ¡Ojito! Ok, ojito la oi, ojito los movimientos a esas chiquilla Mira para donde se va, mira para donde se va Mmm, tos Tu, tu, tu Tu, tu, tu Listo. Nos vamos, nos vamos, nos vamos Nos vamos, nos vamos, nos vamos Ok Nos vamos, nos vamos, nos vamos, porque y la oi esta ahí Y la oi esta ahí No se que hace, Timo No se que hace, Timo No, no No, no, no Hay que saber cuando pelear y cuando retirar No, no No, no No, no Ojito cuidado, ojito cuidado, ojito cuidado Ojito cuidado Ojito cuidado Ok Pero siempre me conecta el eje su madre, es su habilidad de mierda loco Porquería habilidad que tiene Porquería habilidad que tiene esa Ya, ya, tu vienes también, tu vienes también De verdad Tu vienes también Tu vienes también, loco están todas acá Ok 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 Necesito vaciarme Si me matan acá Hasta que no me llego Uy, 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 GG Se rindieron, pfff, no teníamos ni por donde ganar loco Ya, ganamos como equipo porque así solo, oj, 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 oj Bueno, 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 bueno Consejo Aprendan a jugar Leila hoy De verdad, dentro de los top, considero que es una de las que está más durísimo hoy en día De verdad que está complicado saber jugarle esa mina ¿Qué te puedo decir este Raptor Snake? Jugando con Seth ¿Hicimos algo? Mmm Todavía siento que no se ve la superioridad de Seth Pero bueno, algo es algo Ahí está Próximamente nos vemos Voy a estar subiendo más partidas Raptor Snake Y nos vemos